Hoy, anótalo, dos y media de la tarde, un encuentro importantísimo. ¿Y sabes por qué? Porque se van a reunir los emblemas privados como también la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Sabes por qué es importante? Tu billetera puede tocar. ¿En qué sentido? Estamos hablando del costo de la nafta, que en el parque automotor se utiliza en un 40%, el resto diésel. Pero en este caso solamente naftas. Y acá en medio surge algo que no manejamos a veces del todo y que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo. Para eso hemos invitado a nuestro canal y ojalá la podamos tener, aunque sea una vez a la semana, la doctora Luz López, a quien la tenemos aquí en nuestra casa. Doctora, buen día y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Diego, y también a toda la audiencia de BDA. Bueno, bienvenida primeramente. Y vamos a estar contigo seguramente para hablar de impuesto a la renta personal, IVA y todo lo que este año con el sistema tributario se va implementando. Pero hoy en particular la noticia es sube o no sube el costo de la nafta. En medio está impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es esto, doctora? Bueno, es interesante también que la audiencia pueda saber que cuando hablamos del impuesto selectivo al consumo, hablamos de un tipo de tributo que afecta a determinados bienes. Ejemplos, cigarrillos, combustibles, alcoholes, ciertos productos de belleza que están grabados desde hace un tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la famosa discusión con relación con el tema de la nafta? Si bien es cierto, tenemos tres categorías o tres tasas diferentes, Diego, de acuerdo al tipo de nafta. Tenemos, no nos olvidemos que tenemos una tasa por nafta de hasta 88 octanos, otra tasa por nafta de hasta 96,9 octanos y otra pasados los 97 octanos. ¿Cuál es la discusión que acá por qué se tienen que reunir y llegar a un acuerdo? ¿Por qué? Porque el 15 de febrero vence el plazo para la prórroga máxima que acordaron la Subsecretaría de Estado de Tributación y los emblemas del sector privado con relación a todo lo que es el tema de la aplicación del selectivo al consumo para el combustible. La Subsecretaría de Estado de Tributación sostiene que la vigencia del impuesto no debería de afectar para nada el precio del combustible. ¿Por qué? Porque lo que se paga, que ahora lo establece claramente el decreto y de hecho te comento, digo que siempre estuvo de esta forma, solamente que ahora hay un 20% que se debe pagar en el recinto banero. Pero claramente lo establece la Subsecretaría de Estado de Tributación que eso constituye un anticipo a cuenta. ¿Qué pasa? Dicopar dice no, pero lo que pasa es que nosotros no entendemos de esta forma, entendemos que hay ese 20% adicional y al final terminamos pagando 44, 42 o 48 dependiendo la mezcla que tenga la nasta virgen con el alcohol que hace la nasta o el combustible con los octanos derivados. Sin embargo, entiendo yo que no debería de haber, y concuerdo con esto con la Subsecretaría, un aumento en razón de que lo que pagan en el recinto aduanero se computa como un anticipo a cuenta del impuesto. Esto varias veces lo explicaron, por eso es que vuelven a reunirse para dialogar, porque si hablamos del gasoil ya se llegó a un acuerdo. Entonces, claro, vuelven a reunirse, por eso es que se abarajaba ese marco y decían, bueno, tiene que subir entre 500 y 1.500 guaraníes por esa diferencia al 20%, pero eso en el momento de la venta es un anticipo a cuenta. O sea, pagarían de la misma forma solamente en el tiempo. Hay una, digamos, divergencia en cuanto a la interpretación de ese anticipo que debe darse con la nasta virgen en el momento de la importación en el recinto aduanero de aduanas. Te quiero hacer una última pregunta, doctora, agradeciendo, por supuesto, como especialista en tributación, para que echemos un poco de luz a esto, ¿el impuesto selectivo al consumo no es algo nuevo o lo es con esto que llamamos el régimen tributario que desde el 1 de enero entró a regir? No, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que existe hace muchos años. El tema es que ahora se aclara en el artículo 16 del decreto 3109, que es el que reglamenta, o sea, 3109 del 2019, que reglamenta la parte del selectivo al consumo con la reforma tributaria que la nasta virgen, que es la que se usa para mezclar el combustible, tendría una afectación del 20% y lo dice claramente. Siempre fue así, solamente que ahora está claramente ese 20% que ellos entienden que es un sobrecosto. No es un sobrecosto porque se lo computa como anticipo en el momento de la enajenación de lo que ya sería el combustible, que es la mezcla de la nasta virgen con el alcohol y los octanos pertinentes a los efectos de la tasa del impuesto. Ojalá, doctora, que no se dé este aumento porque la convocatoria que te estaba contando es hoy a las 2 y media. Hay tres posibilidades, doctora. La primera es que, según me decía ayer el viceministro de Tributación, Orué, podrían posponer la aplicación del impuesto selectivo al consumo por un mes, mientras hacen estos debates entre los empresarios. El siguiente es que eleven a 100 guaraníes los privados, no así Petropar. Y el tercero, que ojalá no sea doctora, entre 500 a 1.500 guaraníes en la nafta subiría desde este sábado el costo por litro. Sí, entiendo, Diego, que esto es una cuestión de interpretación. Así que es bueno que se dé, sobre todo la prórroga, por supuesto que la suba no debería de darse, y si es, debería de ser mínima, que se dé a los efectos de que puedan hablar y establecer normas claras con relación a la interpretación de la gravabilidad de la nafta. Doctora, un gusto escucharte y tenerte en nuestra casa. Y te quiero invitar para el próximo jueves. Por supuesto, vamos a estar hablando de lo que quiera la ciudadanía. Si por ahí quiere, a través de las redes sociales, pueden seguirnos y pueden proponer los diversos temas de interés. Me encantaría, por ejemplo, doctora, hacerte preguntas sobre el impuesto a la renta personal. ¿A quiénes alcanza? Si solo está, por ejemplo, regido por el salario. Tengo ganas de preguntarte, ¿qué pagan en adelante en relación a las amas de casa? También los que se están involucrando en separación de impuestos que se van a conocer desde el 1 de enero. O sea, tengo muchísimas preguntas, pero eso en una siguiente invitación, que ya me aceptaste y te agradezco por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a toda la audiencia y que tengan un excelente jueves.